Acá y Allá Estudios Acá y Allá Estudios Ahí se vienen corridos con mi compa Gavito Ballesteros Con mi compa Víctor Sibirian Más con La Fuerza Régida Si se da con el Nata Si viene un corrido Tú y yo vamos a hacer una canción, carnal Y va a ser un p***o Te lo juro, güey Te puedo firmar donde sea, loco Puro que hay 24 Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más De acá entre nos con su compa Oz Este es un podcast original de Calle Estudios Y recuerden que están a punto de sintonizar El mejor podcast del mundo según mi madre Quiero agradecer a toda la raza que nos sintoniza En Amazon Music, Google Music, Apple Music Y todas las plataformas digitales Muchas gracias por darle like Y van y suscríbanse en estos momentos Si lo estás viendo por YouTube Por favor, suscríbanse Y comenten en caliente Qué perspectiva tienen de este podcast Ustedes ya vieron en la miniatura Quién es el invitado Y se los presento Mi compa Diego de Calle 24 Ánimo viejones Aquí andábamos desde Chihuahua Mi compa Diego Millán Diego Millán M-I-L-L-A-N ¿Quién te puso así, güey? Güey, ¿sabes cómo me llamo? Diego Armando, pa Siempre a mi papá le dicen que Si le gusta la foto, un chingo, güey Sí, ya, güey Pero pues, nada que ver a la verga Pero me puso así mi papá y mi mamá, güey Por un tío que nos regaló un carro, güey ¿Hace cuenta qué? Este Antado, bien codido, güey Entonces, mi tío Armando, güey Nos regaló nuestro primer carro, ¿no? Y dijo mi papá ¿No podemos ponerle a Armando a la verga? Oye, pero ¿tu tío de quién era el hermano de Tomó? De mi papá, de mi papá Entonces él le dijo Pa' que veas, verga Ah, no, creo que mi tío dijo Eh, güey Nomás ponle a Armando al morro Ah, ya Y ya, güey Con eso Pues digo, ¿Armando a la verga? Eh, güey Qué gacho tu tío, güey ¿Verdad? Sí, güey O sea, qué favorzote a la verga Te lo voy a dar Pero ponle al plebe mi nombre O sea Es un intercambio bien lacro, ¿verdad? Sí No se va a agitar mi tío Ay, gracias por el carrito Viejito, pero jalaba el hijo de su puta madre Para que traía aceite Que le habían hecho un bote de aceite en el motor a la verga ¿Qué carrera, güey? Venga, tú ni me acuerdo, güey De esos tipos suritos Pero esos que son Que eran así Un carro viejito, güey No sé Se va a la verga, luego Pero era No te acuerdo ni la marca Ni Sánchez, bro Era un Ay No, no te acuerdas, güey Era un carro viejo, güey Sarreador No más pa' moverse a la verga ¿A qué olía por dentro? ¿A qué olía por dentro? A húmedo a la verga No es por ser mamón, pero Tú estás cabrón Sí ¿Sí o no? ¿Te ha movido en camión o qué? Sí, güey Sí, sí, sí ¿De morro? Sí, muchas veces ¿En la escuela? Muchas veces ¿O ya cuando andabas ya creciendo? No, muchas veces ¿Está cabrón, güey? Sí, güey Muchas veces ando en camión La raza no cree, pero sí Ay Nos vemos bien, güey La neta sí me veo guapo, ¿no? Ay, la verga ¿Cómo la ven? Ay, la verga Hasta me pinche emocionado, güey Carnal Sean bienvenido a un podcast más De acá entre nos Con su compa vos Acá entre nos Con su compa vos Chao, chao Eh, güey ¿Qué es el show? Transmites una vibra así Bien positiva A lo mejor porque andas Pues andas bajo el efecto de ¿De qué, güey? De un baby jitter De un baby De un baby Pues sí Mi compa Ricky me trajo un Una dotación y pues Claro que ¿Te gusta la moto, machine? Sí, güey ¿Cuántos años la agarraste esa? A los 13, güey Mi primo Mi primo Mi primo de 15 No sé, güey No sé cuántos años tenía la verga Pero un día me dio un pipazo y Me palidía la verga, loco La verga ¿Cómo fue, güey? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues bien zarra, güey La conté ayer en otro podcast Pero te voy a contar aquí más detalles, güey Yo estaba acostado ya, güey Cinco de la mañana Teníamos la salida Palpaso, ¿no? Compras de ir Y venir en caliente, güey Entonces, güey Yo ya estaba acostado, güey Y esos, güey Esos mismos madrosos Son gemelos, güey Mi primo Y de repente uno se para, güey Acá Y acá todo el pedo A la verga Ya era como la una de la mañana Jugando play, güey Y sacó una pipona acá de aluminio, güey De esos aluminios bien hechizados, güey Y me dice que era un toque, güey Y yo, no, pues la marihuana No, mi papá siempre me decía Que era marihuana Que cuando fumara marihuana Me iba a cortar los huevos, güey Y le pegué un toque, güey No mames, güey Me puse bien pálido, güey Duré todo lo que Duré desde que Desde que le fumé Como una hora después Todo lo que fuimos al paso, güey Ya cuando íbamos saliendo de la línea Me empecé a alivianar, güey Así fue mi primera experiencia con la mota ¿Y no? ¿Tu papá no se dieron cuenta? No Hasta ahorita Hace Mi tío me dijo Hace como unos pinche dos días, güey Ey, me platicó, Adrián Que él te dio tu primer toque de mota Simón, le dije Para que vean Qué ejemplo me dieron Los cabrones a la verga Oye, pero no está tan mal, güey La moto Papá, me gusta o no, güey Uno está morro la verga ¿Cuántos días tienes, güey? Veinte, güey Ah, estás bien morro Estoy fresco todavía Los señores que no se paniquen Mi papá, mi papá ya entiende Y mi mamá ya entiende Pero ¿por qué dicen los señores Que no se paniquen? Si es raza adulta Que se paniquea Sí, güey Yo me he pegado A mí me gusta quemar Allá dentro del carro, güey Y es de que uno se baja Que baja la ventana Para echar gasolina, güey Pinche maderón Y a la verga Parece que mataste un bebé, güey Ey, viejo Relájese a la verga Me vengo echando un gallo Usted que le valga verga Echarme gasolina ¿Pero qué te dicen? No, ey, viejo Le voy a agarrar la policía Que la verga Que la mota Y que la verga Que le valga verga, viejo ¿Sí o no? Sí, pues cada quien Cada quien a la verga Si uno se quiere meter El leo en el culo Que se lo meta Sí, pero justo Güey Te apuesto que el vato Se asusta Porque tú estás fumando mota Y llega a su casa Y le pega unos putazos A su esposa Qué indecente Ese pichón comentario No, me explico O sea, no estoy diciendo Que sea lo correcto Pero la raza Se paniquea Se beliquea O sea, muchas veces O sea, por el humazo Hices tú No, no, no No, no, no Mucha gente critica Algunas cosas Y está peor, pues Ah, sí, güey No mames A la verga Yo fumo mota Y me pongo bien tranquilo, güey Mira cómo me estoy ahorita Tranquilo, güey Y hay vatos que se ponen Bien pedo, güey Y llegan a la casa, güey Y golpean a las dueñas, güey Es lo que te digo ¿Y qué se merece Una señora ser golpeada, güey? Por un pinche vato Que le gusta la pisteada, güey Unos vergasos, güey Si le has pegado a alguien así Me hiciste tan manchado No me he manchado De que pegarle, pero Me da coraje, loco A la verga Sí, me da coraje Y si es de que Yo veo que están maltratando A alguien así Un día vi ahí En el centro de Cote Un pinche viejo Trae a la luna A una morrita, güey Hijo de tu puta madre ¿Qué traes a la verga? Le dijiste tú No hay otro compas Suéltale a la verga Que te vamos a marear Y ya el bato bien cagado A la verga Y ya nosotros fuimos Y llevamos a la morrita A la casa, güey Pero sí, güey A mí me caga eso ¿Y qué opinas De esas publicaciones A veces que hay en Insta, güey De que el novio Le pegó a la muchacha? Es que, pa La neta, güey El que le pega a una mujer Es de cobarde, loco La neta, güey ¿Por qué? Porque uno sabe que uno O sea, no es de superioridad Lo que tú vas a decir, güey Pero uno tiene más fuerza, güey Uno le anda ahí Papá, hay más Imagínate un albañil Que le echa todos los pin Que mezcla la verga Todos los días ¿Qué le va a hacer Una morrita, güey? Que nomás está ahí A veces en la casa Haciendo el quehacer Que es importante, ¿no? Imagínate, güey Qué cobarde, güey Sí, güey Y por decir Esa educación Tú, güey Tu jefe ¿Te la ha inculcado? Sí, güey La neta, la neta Mi jefe Mi jefa Al cienazo, güey Porque ellos siempre Yo he sido el desmadre, güey Pero ellos siempre me han enseñado Cosas de que Ey, mijo A las mujeres Se les respeta la verga Porque viene de una Porque después su mamá Porque tú también vienes de una Porque yo también tengo una hermana ¿Me entiendes, güey? A mí no me gustaría Que un pendejo llegue Está loco Le corto la pinche cabeza, güey Si estarías capaz Sí, güey Imagínate, güey Que alguien esté dañando A un familiar tuyo Y más sabiendo que es alguien Más Pues que no se puede defender mucho, güey Sí, sí, sí Que es más vulnerable Más vulnerable en ese aspecto, güey No en otro rollo Sí, tú Tú cero lo dices Por el lado de la desigualdad Sí, de la desigualdad No me vale verga, güey ¿Por qué? Porque he visto morras Ponerle unos putazos A unos vatos bien buenos, güey ¿Me entiendes? Y las morras son más maduras Más inteligentes que uno, güey Pero, o sea, ese aspecto de que Puedo ser más vulnerable, güey ¿Tú tienes novia ahorita, güey? No Pero sí has tenido novia Sí he tenido novia En el 2019 ¿Y qué rollo? ¿Por qué acordaste? No, viejo ¿Por qué me preguntaste esas cosas? Está bien difícil, güey Te voy a contar, güey Nomás porque Va a ser el chisme a la verga Va a ser el mitote, loco Yo tenía una novia, güey Y la agarré a verga Ay, la agarré Puse una vergüiza Que no te acuerdas No, ella me pegaba a mí a la verga Casi, güey De hecho, me llegó a pegar Ingrata Yo me acuerdo Y ni así tú le alzaste la mano No, viejo Porque yo soy un caballero A la verga Entonces Este, esa morrita Era bien zarra conmigo, güey Y ella lo sabe Y ella me lo ha dicho Porque nos hemos pedido disculpas Bueno, ¿qué? Que nos hemos pedido disculpas Ella me ha pedido disculpas Porque yo no fui culero con ella, güey Entonces Esa morrita Pues acá Era de esas morritas Que iba ahí Un vato guapo Y ella me decía Mi cara, güey Mira qué guapo Ese muchacho Y yo ¿Qué crees que voy a hacer, güey? Como un pendejo, güey Sí, güey Yo vivía aquí, güey Y ella vivía acá En Quintaculo, güey Yo iba y gastaba mi gasolina Hasta su casa Y todavía en la escuela Que estaba Aquí en Quintaculo Y acá, güey Y era bien buena gente, güey Por eso no tengo novia A la verga Porque todas La neta Son bien mal agradecidas Algunas No digo que todas Para que no se me van a echar encima Tú eres muy bueno Eres muy bueno Soy muy bueno, güey Yo me considero una persona Muy amable, güey Aunque la gente a veces Piensa que no lo crea ¿Cuál es, güey? El acto de bondad Más grande que has tenido, güey? Mira, el acto de bondad De que he tenido ¿Y qué más culero Te lo han pagado? Ay, la neta Culero nunca me han pagado Un acto de bondad La neta, güey Yo siempre he sido Bien servicial, güey Porque a mí me gusta Como te tratan, pa Como tratas Te van a tratar, güey Entonces He tenido actos de bondad De ayudar a alguien De Eh, güey De No sé, güey Darle De esos típicas cosas De más morro, pues Me tocó con un morro Que yo le compraba comida Y yo lo traía A la escuela, güey Yo era bien a toda madre Con él, güey ¿Y por qué? Porque éramos compas, güey Y sin cobrarle nada, güey Porque la neta Estaba cabrono Y que a ratillo, güey De repente que Pues yo agarre Un poquito más vuelo En esto de la música, güey Y no, que la verga Que el viejo O sea, empezar a hablar Mierda de uno, pues No, o sea, no Cosas bien pendejas, güey ¿Me entiendes? Y pero actos de bondad Me gusta hacer mucho, güey A mí me gusta mucho Llevar a la raza, güey Pero no porque uno No lo grabe, güey ¿Quieres decir que no? Sí, no, no, no Porque a mí me vale verga, güey La cámara, güey A mí, o sea Este pedo de los podcasts Y todo este rollo, güey Apenas lo ando agarrando, güey Porque Yo siempre fui una persona que No mames, güey Vengo de Cuauhtémoc, Chihuahua, güey Allá La neta era un pendejo, güey En la prepa Era de los tres más pendejones, güey Así yo me juntaba Con mi compa Armando Con mi compa chiquito Y éramos los pendejos, güey Yo nunca estaba acostumbrado A este pedo De andar en la artisteada, güey Ni de que me hablara mucha gente, güey O sea que a mí Yo todavía le estoy agarrando Al Instagram, güey Y todo ese pedo Entonces los actos de bondad A mí me gusta mucho Llevar a la raza, güey A la señora que Que ahora Gracias a Dios Tengo para que me ayude Para limpiar la casa Ella tiene a su hijo malito, güey Porque se voltearon, güey Y quedó con una Arquitectura Cranencefálica, güey Y tiene 16 años Y yo a ella le digo Ey Ahí le va Para la plaqueta Del morrito Para que todo va bien Para que no se preocupe Este Me gusta Si veo a un cabrón Tirado en el pinche piso Ey, un pinche burrito A la verga Una coca Y fierro Ahí le va, viejo Lo que sea ¿Por qué? Porque uno sabe Lo que es estar jodido, loco A la verga ¿Me entiendes? Y a uno lo humillaron Bien culero, güey La neta, güey No te vas a hacer No lo digo Porque estoy aquí Frente a tus cámaras, güey Pero a uno lo trataron Bien culero Cuando no tenía nada, güey Y uno no es igual A la otra gente, la verga No, no Porque si uno tiene, güey Es para todos a la verga Así lo traten Con la moneda más culera, güey ¿Me entiendes? Entonces Si fuiste víctima De muchas humillaciones, güey No, no, no Y si Como te digo No lo digo Para dar lástima Ni nada No, claro, no, no Yo no lo digo Ni te lo pregunto Para eso, güey Sino que Mira Si la gente Que está escuchando Este podcast O lo está viendo, güey Si algo les puede quedar, güey En este podcast Lo está viendo raza Que ha sido culera Y lo está viendo raza Que ha sido buena Mira, mira Pues si lo veo Una raza que sea culera No sean así Porque la neta Es bien culero Cuando no tienes la confianza Ni en ti mismo Ni de Ni de poder hablar Con la gente, güey Porque Eso te da para abajo Coinsar, güey Y te hace sentir Una pinche basura humana, güey Yo tuve depresión Un chingo de tiempo Y ya pegando la música, güey Porque te digo Yo siempre he sido buena gente Y a lo mejor Uno tiene una manera Diferente de vestirse, güey Y a veces Hasta en las mismas personas Que uno creía Se reían de uno La verga Ah, mírase, güey Qué pendejo se mira Cosas así Bien simples, güey De niños, güey O zapatos mayores que yo, güey Y ¿Qué te importa, güey? De niños, güey Y eso te hace sentir Menos, güey Te hace sentir No sean así raza No sean culera, la verga ¿Por qué? Porque la vida, mira Cambia, güey Da muchas vueltas Da muchas vueltas, güey Y ahí es donde se demuestra Si así tú quieres ser culero Con el que fue culero Soy culero En lo personal Yo no soy culero Con el que fue culero, güey Pero me acuerdo Yo de todo Yo no me olvido de nada Sí, yo también Estoy igual que tú, güey O sea, estoy igual que tú A mí no me cuesta nada Ser culero Con la gente que ha sido culero Conmigo Pero ¿qué gano yo Haciendo eso, güey? Nada, güey La neta, el destino, güey Es el que se encarga De toda esa raza, güey Sí, güey Porque hasta la familia Tú sabes que hasta la familia En este pedo Pero no hay pedo, güey A la verga, mira Aquí uno anda bien a gusto Ni modo que no Y trabajando con su pinche dinero A la verga Ya me importa, verga Lo que haga la demás gente, güey Yo nomás estoy centrado En mi camino, güey Y en sacar adelante a mi familia A mí es lo que me importa, güey ¿Y qué has hecho, güey? Ahorita platicamos De los inicios De tu carrera, güey Vamos a hablar un poquito Que ahorita estás pegado, güey Sí, más o menos Tus rolas Sí, sí Es como el inicio De algo bien verga, ¿no? Porque para allá Apunta la carrera De este Y ahora que se viene Justo eso, güey Como la bondad Económicamente, güey La solvencia Más bien económica ¿Cómo tomas Todo ese pedo, güey? ¿Cómo es el baldazo De agua, güey? Decir Porque tienes, güey No, sí Gracias a Dios, sí, güey Y sí te entiendo Lo que quieres llegar, güey Porque Antes, la neta, güey Estaba culero, güey Yo vengo Mira, mi papá, güey Él viene de una familia De De doce Son Ahí está mi primo, güey Ahí está mi primo Y no me deja mentir, güey Lo que te digo No me deja mentir, güey Doce personas, güey Doce hermanos, güey Imagínate, güey Mi papá lo tuvieron que mandar A un internado, güey Porque no le podían De recomer, güey En la casa, güey Porque mi abuelo murió, güey Cuando mi papá tenía Doce años, güey De cáncer, güey Entonces Este Imagínate, pues Mi papá Nunca tuvo Ni una educación O sea Él tiene los valores No, güey Mi papá nunca me ha puesto Una mano encima, güey Él tiene unos valores Muy Muy chingones, güey A pesar de que creció Sin padre, pues A pesar de que creció Sin padre Porque él Tuvo un respeto Enorme por su padre Porque el padre De mi primo Fue como su papá, güey ¿Me entiendes? Entonces Imagínate Venir de un pinche internado, güey Regresar No saber nada Porque literalmente Ya eran Unos esclavos, güey Entrar a la escuela Y no terminar Ni ir a secundaria, güey O sea La vida no te va a esperar nada, pa Pero Son gente que le echó ganas Igual mi jefita, güey Que anduvo en Berguiza, güey Y es bien trabajada, güey ¿Qué era la pregunta, güey? Nomás dime en caliente, güey El dinero, güey Ah, lo del dinero Pues siempre fuimos así O sea Ahora que Que hay más solvencia económica ¿Tú cómo lo compartes? ¿Tú cómo? Yo lo comparto Con lo mío, güey Sí, principalmente tus jefes Sí, principalmente mi jefe Porque es lo que te está diciendo Ellos se rifaron por mí, güey ¿Me entiendes? Antes la neta estaba cabrón Y se siente chilo ahora Poder comprarse Antes que íbamos al paso Ya te digo que Como aquella vez que fui al paso Bien palidiado, güey No mames, güey Yo nomás fui porque Fui a acompañar, güey No tenía dinero para comprar, güey Ni mi mamá O sea, y ahora Hace cinco o seis días Fuimos al paso Y se siente bien chingón Mamá, agarra lo que quiera a la verga Lo que quiera a la verga Si quiere llevarse cosas para la casa Si quiere llevarse ropa Me vale verga Aquí traigo la tarjeta Y yo le voy a pagar Así es la cosa Es lo perro, güey Se siente chingón, güey ¿Y tu mamá qué te dice, güey? No, pues tan contentos, güey ¿Por qué? Porque no mames, güey No hemos batallado en mucho tiempo, güey A eso, Dios ¿Me entiendes? Se siente bien pasa de verga, güey Bien bonito Y sí, güey La neta, o sea Sí se te ve Que Lo que estás diciendo, güey O sea, si notas un vergal de sinceridad No, la neta, güey Y que te sientes muy orgulloso De lo que has venido haciendo, güey No, sí, sí, sí Aunque a veces te digo que La depresión le gana a uno Pero el orgullo ahí está, güey Porque De trabajar en un puto motel De no valer verga en la escuela De que la gente pensara Que iba a ser un pendejo Porque eso era lo que era, güey A estar aquí, güey Y ojalá y con el favor de Dios Me preste vida Y me preste de todo Para seguir leyendo verga ¿Cuáles eran los sobrenombres, güey? Que te tenían ahí en la escuela, güey Puro pendejadas, güey A mí me hacían bullying A mí me hacían bullying Me hacían ahí poquillo, güey Este Me decían El bebé esponja, güey Tengo cicatrices De la balicela, güey El enano, güey Sí, los sobrenombres, ¿no? Sí, sí, sí Cosas así Porque siempre fui un morrido Bien chiquillo, güey Pero siempre me rifé el tiro a la verga Ah A huevo, perro ¿Sí te peleabas? Sí, güey Porque, pues, qué verga Siempre me veían chiquillo, güey Siempre me querían pegar, güey Y qué tranza con eso ¿Quién fue el más culero, güey? ¿Cómo se llama ese verga, güey? Mira, el Luis Carlos Cano Campos Viejo Ahorita es mi compito, güey Pero en esos momentos de la primaria, güey No mames, güey Se pasaba de ñonga, güey ¿Me entiendes? Y ahí varios ahí en la secundaria también Que ustedes saben quiénes son La neta me vale verga Y con eso sí soy culero, güey Porque no mames Se pasaban de verga, ¿no? Sí, sí Pero, pues, fuck Me pelan la verga ahorita Es lo que La satisfacción que me queda, güey Sí, sí, sí Ahorita andan ustedes jalando en puras mamadas Y eran los que según decían que era una verga Esos eran los que me hacían bullying macizo Pero me tenía que rifar el tiro, güey Oye, qué chingón la vida, ¿no, güey? Cómo da vueltas Cómo da vueltas, güey Y se encarga de poner a la gente mierda en su lugar, güey Oye, güey Porque es lo que es, güey Y esos, güey, se han de seguir pensando ¿Tú crees que sigan pensando lo mismo de ti? De que, ah, pinche No, no, no Porque me he topado varios Y ahí están Mira, casi me ponen oxo a la verga Pero es como te digo Uno no es corriente como ellos, güey Yo los saludo Y una foto Carnar, ¿cómo no la verga? En caliente Porque uno no fue mierda como ellos Pero, de todos modos, me valen verga Sí, a huevo No te aportan en tu vida ahorita No, me aportan Ni me van a aportar los vergas Y si me van a aportar Esa es que no acepto la ayuda Por el orgullo, ¿cómo dices tú? Sí, a huevo Yo soy orgulloso, loco ¿Qué pasa, güey? A mí si alguien me hace algo Yo me envergo y No te vuelvo a hablar, hijo de tu puta madre ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Pinche bote de agua Ahorita el pinche Ramoncito Me hizo tomarme dos cervezas Y me pone bien bélico a la bebé Ahora sí, güey Me interesa saber mucho Ya conozco tu No sé si es ciudad, Cuauhtémoc Cuauhtémoc, Chihuahua ¿Nunca has ido para allá, güey? Sí, güey, sí conozco Ah Sí, fui a hacer show de stando con Ricky Oh, pues tú fuiste con Ah, pues ya conoces, güey Sí, sí Ahí es donde vivo yo, güey De Cuauhtémoc nos fuimos a Casagrandes Casagrandes también conozco, güey Pero yo de Cuauhtémoc soy Ahí está tu casa, güey Cuando quieras ir Gracias No me acuerdo cómo se llama el lugar ese Donde nos presentamos Pero allá abajito está La Cerve Sí, abajito está Sí, creo que sí Están unos Jotokitos bien buenos Sí, sí, sí La Cerve En una escuela Están los Jotokitos En la esquina Ajá La Cerve, pa Están bien buenos ahí, güey Ahí, pa' qué Ahí, la neta, qué chingón, güey Quería ir yo ese día, güey ¿Neto, no fuiste? No, andaba en el otro Pues andaba chambeándola ya, güey Órale ¿No es muy grande Cuauhtémoc, o sí? No, no, no No es tan grande Lo recorres luego, luego Pero está bonito, güey Me gustó Porque está limpio Pero es muy así, ¿no? Es muy de montañas así, ¿no? Más bien de Collos a la verga Como de medio metro pa' abajo, güey Es el pedo, güey Que no arreglan la calle Pero fuera de eso, Cuauhtémoc Está madre, güey ¿Y la raza es chida? Sí Es chida la raza, güey Nomás que a veces como que se pirataan Ten, güey Como que antes la raza era más buena Por decirle aquí en Culiacán, güey ¿La raza aquí en Culiacán, qué pedo? Me no alivia nada, güey Es como si fuera tu primo El de la tienda, güey Llegas y casi te da un café, güey Guacha, güey Te voy a platicar una anécdota, güey Acabo de comprar una casa yo, güey Tu casa De Infonavit Porque mi jefa me prestó el crédito de Infonavit Chiquita, güey Está chiquita Pero mi mamá me dice que Para empezar, pues está bien Ah, pues si mona, la agarro Y de cuenta que las casitas Te las dan, güey Con un pinche Una taza de baño Bien chiquitita, güey Que ni Y sin piso, ¿no? ¿O ya te las dan con piso? No, ya con piso, güey Pero la taza de baño, güey Apenas Te caben los huevos Sí, güey La neta El caso que fui a comprar una, güey A Jondi, por una taza Ya estoy, güey Merga Pues compras de Son compras de gar Que yo nunca había hecho, güey Ya estoy, güey Y tenían, güey Las tazas de baño Tienen sus Qué capacidad de agua Qué potencia Que no sé qué ver Yo decía, verga Altura Y su puta madre Y yo, verga Pues cuál agarro Yo me vine sin Yo pensé que todas las tazas eran No más para cagar Dime una que para cagar, viejo La verga No más Que esté un poquito más grande Que aquello Y ya, la verga Y ahí estoy, güey Ahí estoy Y pasa un vato, güey Pasa un vato así Checando las tazas Tatuado el vato Y pasa otra vez Y dice el vato ¿Qué onda, viejo? Me dice, me vio como desorientado Anda buscando una taza La neta sí, viejo ¿Y eso? No, pues así Le acabo de comprar una taza Mira, viejo Vas a hacer esto Esta taza es la que a ti conviene Y te digo ¿Cómo ponerla? No, pues simón Mira, vas a hacer esto Y pum, pum Me empezó a explicar el vato, güey Y agarra esto Y agarra un taladro Y hazle así Ponle pegamento de este Vas a poner la taza Te sientas un ratito de eso En lo que pega La verga En media hora La cambias a la verga Y pao, pao Y le habla al chavalo Eh, ven para acá Bájale esa taza al chavalo Así, güey, yo Ay, ya Ay, verga Verga, ¿qué pasa? ¿Te sentiste femenino, no? Sí, güey De que, ay ¿Viste? Qué atento Qué atento Pero caigo en lo mismo, güey Que dices tú De la raza de Culiacán Es muy aliviana Es muy aliviana Y en Chihuahua es igual, güey Pero últimamente ha cambiado Como que la gente Se ha hecho un poquito más fría, güey Lo que pasa es que dicen Que en Chihuahua Son más elitistas, ¿no, güey? Chihuahua, Chihuahua ¿A qué te refieres con elitista, güey? Que son como más Haz cuenta que Eso nos lo dijeron la gente de Juárez Ajá Que los de Chihuahua Como que son más creidones Ándale, son más acá Ay, ya, verga Regresamos La gente acá Es como que De allá de Chihuahua Es como que más acá Como que Se da más su paquetón, güey Y aquí en Culiacán también Pero si ves a un vato Una troca nueva Hasta te saluda, güey Ah, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo anda? Y allá en Chihuahua No, mete yo una troca encima, güey Acá como si trajeron Un Lamborghini, güey Es el único pedo Pero es igual En Chihuahua vi mucha gente Con seguridades Es que se mueve gente de feria, güey Digo que Chihuahua Trae, trae Está bonito Y todo el pedo La gente alivia nada Pero sí se mueve en la feria La neta, güey No es por No es por mame Pero Dime Yo pensé que Chihuahua, güey Antes de conocerlo Era pura Pura pinche sierra, pues Porque yo lo único Que conocía de Chihuahua Era El tren acril El Chepe El Chepe Era lo único Que yo sabía de Chihuahua Cuando voy, güey Que veo que es ciudad Y la verga Es una de las ciudades Que más me ha gustado, güey La neta Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Conozco Ciudad Juárez Conozco ¿No ha sido Parral? Sí, también Parral está bien bonito, güey Bueno, lo que viene siendo Chihuahua Pues me gustó, güey Sí, porque parece un tipo Un mini paso, ¿sí o no, güey? O sea, se mira muy bonito todo Todo, solo la gente Para manejar La verdad Es un poco Pendeja, güey Pero fuera de eso, güey A mí también me gusta Chihuahua Y Cuauhtémoc Pues también ya Pues es que uno se acostumbra ¿Tú dónde eres de aquí, güey? De aquí a Culecán De aquí a Culecán Más abrazado Sí, güey Y su comida está bien buena Sí, la neta La neta, güey La neta, sí, güey ¿Para qué te voy a mentir, güey? Yo sé por O sea, por cuestiones laborales Sí hay más oportunidad de crecimiento En Guadalajara Que Chihuahua Ajá, ajá Pues pues Pero si yo quiero ir a relajarme un rato Prefiero irme a Chihuahua, pues Es que Chihuahua Es cálido, güey Sí, güey Bonito Y luego la comida, güey A cualquier restaurante que entres, güey No le erran, güey Está todo bueno, güey ¿No probaste hamburguesas allá, güey? No, güey Fuimos, fuimos Siempre que vamos Vamos a un restaurante Que se llama Costa Linda, güey Costa Linda al Chihuahua, güey Está en Chihuahua, güey Está muy bueno, güey Está muy, muy bueno Costa Linda, pero pues ahí me va a quedar No, 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 no Ahí la comida es la mejor, güey Sí, porque en Guadalajara, güey La neta Las hortas ahogadas, güey Sácate a la verga, güey O cuál es la ciudad más Que sí que digas tú Esta es la ciudad más verga que yo he visitado Montarrita y en perro, güey Es que se mira Se mira acá fresa Montarray, güey Es que se mira como Te abraza como que puedes Como que las puedes Sí, como que las puedes, güey Vas y gastas dinero, güey Y dices Hijo de su puta madre Que acabo de hacer a la verga Nada más para verte mamón, güey Porque se mira bonito, güey Una foto para Insta, güey Ándale, güey Es así como New Yorkcito, güey ¿Cómo Es de apariencias en Instagram, güey? Mira, güey La neta, güey Ahí conozco a varios Que aparentan mucho en el Instagram Y que no la cuajan, güey Yo también conozco a varios, güey Que del Insta Que digo yo Mira lo que está haciendo el plebé Este, güey Qué vergüenza, güey Hijo de tu puta madre Págame a la verga, culero ¿Quién te crees a la verga? Y luego uno aquí Con los relojes de otro viejo Te lo prestaron a ese reloj, güey La neta, la neta Pura verga Este se lo va a comprar La andamos tratándolo Para la gente que piense que Siempre me caga en el puto palo, güey Cosas que me cagan en el palo Anda envergado ahorita la verga Ahorita va a sacar coraje, güey Que me dicen que uso la ropa del Jesús Y que la verga Pues a ti que te valga verga, güey Él me la presta Porque es el video Para que salga bonito Porque ropa yo tengo, güey Pero para no repetir Para no quemar tanto Porque yo no soy millonario Como ese güey Y él me presta sus cosillas Y que la verga Pero esto, esto Esto es de uno, la verga Y uno también tiene su feria Para gente que piense que anda Uno anda trabajando ¿Sabe cómo se llama esa madre? ¿Cómo? Envidia, güey No, pues Chingan a su madre Así nomás ¿Por qué? Porque uno anda acá ¿Usted qué le valga verga? ¿Cuánta gente, güey? No quisiera convivir con el Jesús Mucha, güey Y a ti te presta la ropa, güey Entonces lo que diga la gente Te viene terminando valiendo verga Y a veces hasta se la quito la verga Y tengo una pantalona en la de la casa Eh, Jesús Si te cae una ropilla, güey También a mí ¿Me explico? Yo sí me jalo Y no hay por qué Me pongo un cafete aquí Esta ropa me la dio Jesús ¿Verdad? Sí, güey Te siente más perro la verga Lo que diga la gente Viva la verga, güey Te siente más perro, güey Compa Jesús Mándeme ahí un No sé Unas placerías que no ocupe Ahí al rato te la devuelvo, papá No te enoques, por favor ¿Cómo empieza, güey? ¿Dónde comienza el sueño, güey? ¿Cuándo comienza el sueño? Pues en Cotemo, güey Desde el morro Trece años Once años empecé a escribir A los once años empezaste a componer A los once años empecé a escribir, güey ¿Qué fue lo primero que composiste, güey? Quiero que te enseñe algo, güey Ahí en el celular No, fue lo primero, pero Fueron así rolitas de Que hice así, como de A la verga, de amor ¿Para en tus inicios? En tus inicios, güey Todavía lo tienes Claro Eso nunca se va La voz de morro, pues Escúchale la letra, escúchale Yo no encontraba ninguna señal de amor Ya las promesas se quedan Junto y aparte No lo hagamos solo por obligación No podemos Estar conmigo sin peleas Ya no me veas Que la culpa es de los dos Y es que tan solo Si me hubieras escuchado Nada de esto Nunca nos habría pasado Yo fui el tonto Que nunca te hizo caso Y así cosías así, güey Fueron impresionados Porque la neta Si, si, a una morrita Yo fui el tonto Que nunca te hizo caso Mi hija, a la verga No te querías Eras bien cabrona también Puro morra de cabrona Me han tocado, güey ¿Cómo se llamaba esa? No, no, no Gaby Cero nombres Gaby Se llamaba así Paola Paola ¿Qué nara? Pedro Ah, te creas ¿Te creas? No, güey Pinches morritas cabronas Que me salía así del corazón Pero esa rola se escribía, güey ¿Y empezaste a tocar la guitarra? ¿Quién te regaló tu? Mi jefe, a los 13 Mi jefe y mi jefa, güey A los 13 años Mi compañero Cumple 21 de diciembre, güey Entonces me regalaron la guitarra, güey Y ahí la dejé como un año, güey Porque al Chile Pues no mames, güey Estoy chiquito, güey Y mis manos no están muy grandes, güey Entonces la guitarra Se me hacía muy difícil, güey Dije, a la verga Dije, ahí la voy a dejar arrumbada Y ya después de un ratillo Pues le agarré, güey Y así Como pendejo Haciendo música Como pendejo Porque me pendejeaban todos a la verga De que ¿Cómo vas a hacer rolas? Ni que fuera a ver el camacho Y tal El camacho bien recio, güey Este que le valga verga también Y Fui sacando canciones, güey Y gracias He grabado canciones que Pinche Que tengo guardadas desde ahí Si pudieras, güey Con una varita mágica Ajá Desaparecer A cada cabrón Que te dijo Dijo una humillación O un comentario Así De que no creí en ti ¿Cuántos desaparecidos tendrás, güey? O sea, si quisiera O nomás No, no Es un suponer Si tú tienes una varita mágica Y llega un tío Y te dice Un tío tuyo, por así llamar Es un ejemplo Y te dice ¿Para qué haces eso, pa? Nunca vas a salir adelante La música Como unos tres mil, a la verdad No te creas No, no, no ¿Cuántos, güey? Es que la neta que antes pensaban Es que también yo no cantaba bien, güey ¿Me entiendes? Yo no Apenas estoy aprendiendo hasta ahorita, güey ¿Estás tomando cursos? No, pura verga Pero ando aprendiendo a la verga Agarrar aire Que su puta madre Porque la neta que a uno no le sabe mucho, güey Uno No, no, no Yo ni a la guitarra tanto, güey Pero antes estaba peor Entonces yo los entiendo Los entiendo un poco Porque me decían que valía verga Pero tampoco era tan Para decirme Eh, güey ¿Cómo vales, verga? Era para decirme Échale ganas, nomás No vales, verga Pero mira Sí, sí, sí Hace esto Vale acá Sí, no, no, no Y ahorita Es que hablar está bien fácil, güey Ah, no A decir A decir No, viejo Aquí te puedo decir Que te voy a regalar ahorita Saliendo un millón de pesos Movidos de boca Todos Sí, güey Todos Pero nadie actúa Nadie actúa, güey O sea, si estás viendo Que el morrito este O sea, tú Canta culero Y no sé tocar la guitarra ¿Por qué no le dices? Hijo Ven para acá Te voy a pagar un curso Con una señora No, no, dime, güey ¿Sabes qué? Esto está culero Esto está culero, güey Mejóralo, pa Haz algo por mejorarlo Pero es que ¿De qué te sirve Que te digan Que lo mejores, güey? Porque es que ya entiendes, güey No, no Ahí te tienen que dar soluciones Y si no Pícale a la verga Oye, que tu podcast así Que te valga verga A mí dime soluciones ¿Para qué quiero comentario? Comentario lo puede hacer cualquiera, pa Cualquiera Eso sí Si tú le dices a tu mamá Mamá, escucha esta rola Tu mamá te va a decir El mismo comentario Que te va a decir tu tío O tu primo No crea, güey Pues no, porque es la jefita Para la jefita todo está bien No, no, no Mis jefitas Mis jefes eran de los que me decían Ey, no hagas eso Está culero Y era la neta Por eso te digo, güey ¿Para qué querías más críticas Si con esas tenías? Sí, sí, sí Y yo de ahí agarraba y decía Ah, la verga No, pues es cierto Si me lo dice mi jefe, güey Se supone que tu jefita es la que más te quiere No, pues fierro Lo voy a cambiar Y ahí fue como fui aprendiendo, güey ¿Me entiendes? Agarrándole el rollo nomás Viendo videos en el YouTube Para mi compa Raúl Jimena Tutoriales Ahí un shout out Ay Que de repente se me hizo bien bonito Porque con él aprendí Y cuando saqué la de que está pasando Sacó el tutorial, güey Ah, imagínate, güey Pues sí, yo me sentía Ah, dije, qué perro ¿Qué pasa, verga? ¿Cuándo comienza Calle 24, güey? No tenemos ni mucho, güey No tenemos ni tres años, güey En el grupo, güey Y eso que tres años tenemos Casi firmados con Fuerza Régida Con Street Mob Entonces comienza Pues sí, como hace tres años más o menos, güey Se nos dio rápido todo O sea, cada quien tiene su rumbo de música Musical desde hace años Pero en sí lo de firmar Se dio rápido, güey Gracias a Dios, güey No sé O más bien gracias a que uno ya le andaba rascando Desde hace mucho a la verga ¿Y quiénes son los integrantes, güey? Mi compa Zequi Ezequiel Rodríguez Que toca la armonía El Santiago Castillo Toca el requinto Y el Ángel Iván Ríos Chapira Que toca el bajo ¿Cómo se juntaron, güey? ¿Cómo nos juntamos? Esos hijos de la verga ya se conocían Entonces Que eran de la iglesia Que cantaban en el coro Eramos naguillos Saber a la verga, güey Se conocían en un lugar, güey De la escuela ¿De el Cuauhtémoc? Sí Esos güeyes se conocen desde hace años, güey Y yo al Santiago Castillo, güey Lo conocí en la prepa, güey Y él sabe que fue el morro más castroso De la pinche prepa, güey Porque nomás quería que tocáramos juntos, güey Y yo decía Cállate la verga Y yo sí le llegué a decir No, güey No quiero tocar contigo, loco, la verga Fui mamón con él, güey ¿Me entiendes? Y es bien leal porque Aún así Me preguntaba al siguiente día Ey, ¿quieres tocar en el concurso de la escuela? Ándale, culo Y yo le decía No, güey No, pa No quiero cantar contigo, güey Y siguió Y hasta que me convenció Y ganamos, mamón Oh, Dios mío Y ahorita vivo con él, güey ¿Me entiendes? No O sea, me estaba mamando la verga Chingando la verga, más bien Desde hace años ya, güey Por eso es mi carnalito, güey Y los otros dos también son mis carnalitos Pero por eso, güey, conocí a los demás, güey Güey, pero es que ahí tenías tú ya todo O sea, tu futuro ahí estaba Nomás que tú no Nomás que yo le decía Tú lo ignorabas, güey Tú lo ignorabas, güey No quiero cantar contigo Y yo le decía mi futuro ¿Pero por qué, güey? Porque, no sé, güey Pinche Shago Es una persona bien hiperactiva, güey Y a mí Y yo soy calmado, güey Y decía Pinche morro Me parece que trae espina en el culo A la verga ¿Cómo te llegó a ti? Vamos al concurso Porque habían concursos En el Cobasch Plan del 14 Saludos Y le tengo amor y odio a la verga Entonces Este Ahí en el Cobasch Plan del 14 Y hacen acá Pinches concursos Pues sí, como de canto Y cuánta mamada ¿Dónde estabas tú Cuando llegó este güey y te dijo? Yo ya estaba casi saliendo, güey En quinto, güey No, pero en la escuela En la casa ¿Dónde? En la escuela siempre mamaba la verga Vamos a concursar Vamos a concursar Y hasta que nos Y luego un día Nos metimos a concursar Yo y este güey Y se metieron otros güeyes Porque me querían jalar a mí Y lo sacaron al pobrecito No, pues yo le dije Jalen Ahora fui yo el que le dije No, pues vente, pa Porque se me hizo culero Tanto tiempo que me arrogaste la verga Hijo Y nada, que ese güey Él fue el que me abrió las puertas Con aquellos cabrones Por eso lo quiero tanto A los tres Les mando un pinche beso, locos Que los amo Nosotros somos un grupo bien unido, güey Aunque la gente no lo crea, güey Y cada quien tiene su esencia, la verga Nosotros no somos falsos No somos nada, güey Así está el rollo, compadre ¿Cómo la ves, güey? ¿Y por qué calle 24, güey? Porque nos llamamos Estilo Tumbado Imagínate, güey ¿Se llamaban Estilo Tumbado? Qué feo nombre Yo sepa Yo no lo puse Gracias a Dios, güey Entonces Jesús, pues obviamente Es muy sincero, güey Y nos dijo que estaba culero, güey Ah, igual que yo le digo, güey Sí, 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 o sea Así La sinceridad es primero, pa Y dijo ¿Qué calle viven? ¿Calle 24? Pues calle 24 ¿Cómo están pendejos? No sé por qué le pusieron Estilo Tumbado Entonces No te creas, güey Es que esos güeyes decían que Como estaba apenas lo tumbado Dijo, no, pues Cada quien que busque tumbado Pues nos vamos a salir nosotros Pero todo de la verga, güey Así que calle 24 se quedó Y así nos hemos quedado Y yo creo que Hasta el día A ver Yo creo que sí se quedó Siempre Está chilo el nombre, güey La neta ¿Está chilo? Sí, güey La neta, sí Migo piroteo a calle 13 Pero nosotros Un 20 Pues fíjate 14 números más Tan a lo mejor Está tan culturalizado el pedo Que ustedes son de acá Ya se me ha olvidado calle 13 Porque Ahora es residente, pues Ah Le van a tirar residente A la verga O sea, calle 13 Ya no es calle 13, pues No, ahora es residente Ahora es residente Pues entonces ya somos La única calle Pues sí, pa Qué original, ¿eh? Lo bueno Tienes sabiduría, güey, la verdad Claro, suena a verga Igual que tú Mira Ay, a verga Me siento lagado, güey Es un concurso De mamar verga Es un concurso De mamar verga ¿Podemos tirar un freestyle Mamando verga? Ah Estás bien guapo Hijo de tu puta madre Ah O sea, eso ya fue La última fue ofensa, güey Sí, bueno, humillado, humillado Hijo de tu puta madre Tu suerte está bien verga Pero No sé, güey No te queda Ah No te creas, güey Ya, ya, ya Ahorita vamos a seguir envergados Sí, güey Bien peleados, ¿no? Eso sube esta madre Oye, ¿y cómo conocen a Jesús, güey? Ah, pues Por un compita Por mi compa Güero X, güey Que también está firmado ahí en la empresa Güero X Piratón el nombre, ¿verdad? Está X, pues, el morro, güey Es un güero X X, pues No te creas, a toda madre Mi compa Güero X Este le gustan mucho las trocas Y las mujeres Así que Placeres de la vida, tú sabes, ¿no? Lo conocimos por él Nos conectó con Jesús Jesús pidió canciones Yo le mandé canciones Lo que me pedía Lo besé Se enamoró de mí Y ahora me tiene firmado en su empresa ¿Si lo has llegado a besar a Jesús? Claro que sí ¿Y qué opinas de Jesús? Que es muy Muy buen amigo ¿Crees que es uno de los mejores artistas Actualmente? Uno de los mejores artistas Muy pilas Marketing Lo sabe Al derecho y al revés Por eso Algunos le pelan el ñon Y mi respeto es para el viejo ¿Por qué te voy a decir? Tú abres YouTube, güey Y está el Jesús Sí, güey Ayer le decía a estos güeyes A unos compas Si llega a Tatiana Y le dice a Jesús de Fuerza Régida ¿Colaboramos? Le va a decir Simón Y todavía la besa No, no sé No te creas, güey Pero Jesús es muy inteligente, güey Ya lo sabe, güey Para mi carnalito Tú sabes que eres una verga, güey No tengo que decir de más Ese güey es muy inteligente Para su carrera, güey Se mueve mucho Y su equipo Y bueno ¿Tú te mueves mucho, güey? Últimamente Fíjate que como te comentaba, güey Como te pongo un contexto de nuevo, ¿verdad? Yo no era muy social, güey Siempre me hicieron bullying Y esas mamadillas Cosías así bien pendejas ¿Me entiendes? Entonces No, no, no No era movido Porque me daba vergüenza, güey Me daba vergüenza hacer todo, güey Y aquel pinche enorme Un güey que está ya grandote Y que mide como dos metros Que parece alemán ¿Verdad? Está grande, güey Patón el viejo Este Ese güey fue el que me empezó a mover Y también ahí Pues mi compa Jesús Me ha ayudado a desenvolverme, güey Porque donde sea Me quería poner a cantar a la verga Como pinche coco Neta que Me traía como loco, güey A la verga Entonces me quitó la vergüenza Y aquel güey es el que me anda moviendo, güey Ahorita andamos jalando recio a la verga Y se viene un chingo de música ¿Por qué? Porque La calle 24 Ahora sí ya Se va a hacer lo que En verdad era La esencia, pues Es lo que queremos demostrar Que ya vamos a volver a A ser nosotros ¿Cuál fue el tema que más les ha funcionado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se escucha en los radios Me vienen siguiendo Parece que son contrarios Son varias trucas Esa merita, güey Ese fue el tema que no Pero también tenemos rolas solos Como con 10 millones, güey Con 6, 7 Tenemos casi 4 millones de oyentes En Spotify O sea, la gente piensa que nomás eso Pero nosotros también Andamos echando vergazos, güey ¿Y ese qué está pasando, güey? Es conversión tuya Yo la compuse toda, mi pa' ¿Y de dónde sacas la inspiración esa? No sé Me gusta mucho Yo escuchaba En el movimiento alterado Todo eso de Gerardo Ortiz, güey Y las historias de que Cara a la muerte Cuando yo llegué ¿Y cuánto tiempo compones una rola, güey? Ahorita con ganas Caliente Dame media hora y te compongo ¿Vamos a hacer una ahorita, güey? ¿Sí o qué? ¿Sí? Arre Pásame el bajo sexto Pásame el bajo sexto, viejo Mira Hijo de su puta madre Ya me embarqué Hijo de su puta madre A ver, compositor especial Siéntese aquí junto a mí A ver ¿Tiene puda, güey? Ahí está Ahí está En la de esta Ahí está Ah, mira, aquí está A ver ¿De qué quieres que hable, güey? ¿Qué temática, güey? Eso, güey Los que nos hacían bullying, güey Pa' todos los sujetes esos A ver ¿Quién empieza? Tú Chingada madre, güey Es que ¿Qué le voy a...? Yo le podría inventar la madre Nomás en la pura canción ¿De pedo? Vaya ni chinguen a su madre A ver Vamos a ver qué sale Una improvisada Sin rima A lo mejor a la verga Porque la neta Que pues ni que fuera freestyler A la verga Soy cantante Hijo de su puta madre Pa' todo el que un día me humilló Ok, ya, ya Se puede Ahí está Pa' todo el que un día me humilló Ahí le va Yo sí tengo el respeto Y aquel que un día me ayudó Mi mano la tiene aquí Merito derecho Porque yo no soy corriente Yo ayudo al que se puede Ahí medio pa' la verga Ay, con pavos Le toca a ver Como iba la tonada Como iba la tonada Algo así como Desde chiquito me enseñaron A ser cabrón Y a nunca ser dejado Mi jefe viene el inculcado No ser corriente Y tampoco mal educado Y aquel cabrón Que me humilló Ya se lo repito Aquí tiene mi mano Ya va hijo de tu puta madre Ahí quedó Registrada Pa' que no me la van a registrar Cabrones Estás bien verga ¿Quieres que te canten otras o qué? A ver Déjala Déjala Improvina Pero esto ya no va a nadie ¿Cuál quieres que te cante güey? La que tú quieras güey Te canto ¿Cuál cantamos con parmenta viejo? Primero Primero ¿Por qué te conoce la gente? Pues me conoce la gente ¿Por qué está pasando? Te voy a cantar ¿Qué está pasando? ¿Se escucha en los radios? Si es el mismo tono Que la guitarra de esta madre güey No sé ni tocar esta madre Me viene siguiendo Parece que son contrarios ¿Qué está pasando? Se escucha en los radios No vienen siguiendo Parece que son contrarios Son varias trocas Pero le atoramos Venimos mi compayo Pero tremo en callo Le puse al cuerno Un cargador alargado Me chuparé nuestro Y casi me suspiré Un gramo Por el espejo Mire que se acercaron Tiraron varias balas Pero ninguna pegaron En ese momento La neta Hasta me dio risa Ya sabía que no eran sallos Por el que no eran sallos Por el quema coco salí tirando vergazos Trágate el cuerno Y en el vidrio les pegaron Ya me bajé a una Nada más Me faltan cuatro Pisamos tierreta Y ahí fue donde le fallamos Mi compa bien loco No controlo bien el carro Y en una zanjita Fue donde nos estrellamos Trapas o ambas Se me borró la sonrisa Y hasta se me fue la vida Ay a verga A verga Así es Por eso me conocieron La gente ¿Cuál es la rola Que dijiste ahorita Que también compusiste tú Pero no la cantan ustedes? Me acostumbró A lo bueno Esa rolita Mi compa Jesús Un día llegó y me dijo Eh güey Quiero un corrido tuyo Y así Te va a pasar la información Y yo le dije Pues bueno Al día siguiente Llegué con esta madre Me acostumbro a lo bueno Mota de la máscara Y antes de ser importante Ya cargaba las pacas Y salgo me echo un rezo Y cargo una fajada En esta vida maldita Yo no confío en nada En un antro me vieron Festejando en Tijuana Por desmadroso Que ya el bote sale en la mañana Buenos negocios llevo Pues me gusta la chamba Yo si salgo No es de visita Es pa' agarrar más lana Caminando como en porte Siempre es alegre El muchacho No se equivoque Pobre perico de exporte El que mandaban Y yo les acabé el doble Y dijo ¿Está pasado de vergas? No es que si está pasado de vergas Y se grabó wey Y gracias a Dios Ahorita agarró Ahorita tiene un chingo De millones por ahí Gracias a mi padre Dios Y gracias al viejo Que le da la oportunidad Ahí con su puta madre Gracias a Dios Es que me dio El viejo la oportunidad Y aquí andamos Echándole vergazos Está muy buena esa rola wey ¿Y en qué te inspiraste? Nomás te sale así del coco Sí porque Nomás me pongo Y tengo que sacar algo Digo Le digo a mi cabeza Tienes que hacer algo wey Si no que Y salen las cosas wey ¿Me entiendes? Pero esa es una habilidad wey Es un talento Que Dios me dio wey Porque pues yo Sé trabajar wey Mi jefe me ha enseñado a trabajar Pero la neta me da hueva wey No nací pa' eso ¿Me entiendes? Nací pa' andar En el desmadre wey Andar haciendo desmadre O sea tu chamba es cantar Tu chamba es componer Sí yo siento que nací pa' esto Y la gente a lo mejor Toda no lo sabe Porque yo como te digo Pero pronto van a ver que Que yo soy a toda madre Que yo quiero mucho La gente que me apoya wey Porque yo si los quiero a la verga A mí me gusta mucho el apoyo Que se siente bien bonito Que corren tus canciones wey Se siente bien bonito Ver llegar a un lugar Y ver gente a la verga Porque también me ha tocado Ver llegar a lugares Y ver 60 personas Y no hay pedo wey Yo intento dar el máximo de mí wey ¿Me entiendes? Pero algún día la gente va a saber Cómo es la calle 24 en verdad Y ojalá ahí nos acepten Y nos den el cariño Que nos merecemos ¿Y qué te motiva wey Seguir en esta madre? Mi papá, mi hermana Y mi jefa Y yo Porque sientes que tú Les tienes que dar A huevo Te falta por dar A huevo Porque te digo Siempre nunca fuimos de feria Y así Tiene que morir rico O morir intentando ¿Qué es el regalo Que les quieres dar wey? ¿Qué es lo más Que les quieres dar wey? ¿Qué es lo más Que les quiero dar? Material Cosas materiales Material Que nunca vuelvan a mover Un pelo en su vida wey Que si Que si quieren hacer algo Es porque van a arreglar su casa O porque van a A querer viajar a alguna parte ¿Me entiendes? Porque mi papá es terco Y mi mamá también No quieren ser hice de trabajar Aunque ya pueden a la verga Porque me vale verga ¿Me entiendes? Pero eso es lo que yo les quiero dar Y su casita ¿Ya les diste su casita o todavía no? En eso ando En eso ando A huevo perro Es lo primero Lo primero a la verga Este Muchas cosas wey Muchas cosas Que uno tiene que hacer Aunque tú te quedes sin feria A mí me vale verga Quedarme sin un puto cinco wey Y hasta por mis compas wey ¿Por qué? Porque yo así soy a la verga El dinero me importa un carajo wey No me importa wey A mí me importa ver a mi gente bien wey Es lo que Yo con eso yo lo tengo todo wey El dinero no me importa Lo que me importa es mi gente No quiero que muevan un pelo Que nomás sea pa' viajar Y pa' gorrarte al billete Ay No que no verga Y guacha A mi mamá le gusta a mi papá Y a mí me gusta ¿Qué tú no quieres wey? No, no sé Y a mí me gusta la mota Mira Mira déjate Te canto esta rolita wey Que es como Es pa' lo periquero Pero yo la hice también pa' mí a la verga No periqueo Señores Ok Traigo roja la nariz Como Rodolfo el reno Llevo dos días periqueando Y es que cuando la agarro No tengo freno Sé que si llevo al cantón Me llevan al anexo Desde morro se miraba Que al viejo lobo Le gustaba el exceso Y que les importa Si ando bien o mal Mientras traiga pa' un pascual Va bien todos Tres, cuatro días Sin parar Dice que si no es lavada No le da Precio vive y se le da Desde los tres se le vale verga Lo que le digan Nada me hace más feliz Que andar en el refuego Llevo noches sin dormir Llevo noches sin dormir Polveando la nariz Me siento como nuevo Siento que voy a morir Dice Rodolfo el reno Llevo dos días periqueando Y es que cuando la agarro No tengo freno Y que les importa Si ando bien o mal Mientras traiga pa' un pascual Va bien todos Tres, cuatro días Sin tragar Dice que si no es lavada No le da Precio vive y se le da Desde los tres se le vale verga Lo que le digan ¿Me entiendes? Esa es mi vida De los tres se me vale perique Pero tú no periqueas wey Claro que no Pero pues ahí tuve que Dije Me metí en la esencia Y dije pues voy a contar de mí Como si tú fueras el que Ajá Ok ¿Me entiendes? Me metí un pinche Pasón de sal a la verga Y lo puse bien eléctrico Así es y como ¿Qué pasa? Ya para dejar esta mierda Y para platicar Para ratito si quieres Te canto una nueva A ver Echale ¿Cuál cantamos con parmenta? Refresh Refresh My mail Dante 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 Y Dante No me hace los tonos wey Mira Mira ¿Quieres que te cante un correo Que hice hace Como dos días? Si bueno No me hace los tonos wey Si Si ya lo canté Si ya lo canté Si ya lo canté Otro Mira hey Préstame algo así como Para defender el celular wey Mira verás Déjame escuchar aquí la tonada Porque soy un pinche sonadavish Que no me acuerdo ni lo que hice ayer Ok, ok, ok Ahí va mi gente, no se me agüiten Ok, ahí va Para toda la gente, con mi compa vos El 300 Se pasaron 300 Levantando polvadera Los vidrios polarizados Adentro no va cualquiera Dicen que andaban contentos Tres días en la periquera Habían movido unos cuadros Allá por la finiquera Apenas bajando pa' Tijuana Los alcanzaba una caravana No se me asosten, mi chavalada Nomás escóndanse las cubanas Qué casualidad Gracias a mi elego era mi compadre Ya iba a sacar el cuernito Para hacerles un desmadre Ahí le va un linión de guash Para que se aliviane Y esa es la mitad ¿Vas a querer que te la cante completa? Me echa la completa No, esa es la mitad Así mero Pero esa es otra ¿Para qué me preguntas, güey? No, para que a ver si se quería ¿Y ya o qué? ¿Ya echamos o qué? Ya, ya, ya Ya estuvo, güey Me gasto Ahorita te van a cobrar la verga Ahí le va, viejito Ahí está Muchas gracias por afinarlo Te veo muy bien Muy bien afinado Según yo Según mis pinches oídos La púa La púa No se la vaya a robar, güey Y sí, pues Eso es lo que hago Cantar, güey Aunque no lo haga bien Me vale verga Pero es mi pasión, güey Lo haces muy bien, güey Sí, se te hace Sí, gracias Me gusta como lo haces, güey Es que sabes algo, güey Lo transmites Ah, te gusta como Ajá Es que es lo que yo También me gusta hacer Como ruedas con historias Para eso Para transmitir Para que la gente se sienta Sí, transmite O sea, como que Transforma la historia a tipos Ajá Gracias, güey ¿Quién es el compositor Que más admiras, güey? ¿Qué más admiro? Dices tú, verga Ay, macho, pedo No hay pedo, güey Cágate si quieres La neta Admiro Principalmente Me admiro a mí mismo Porque, pues la neta Me gusta como escribo, güey No es por egocéntrico, va Verga, güey Felicidad, güey La neta Este Pero puedo mirar Muchísima gente Horacio Valencia, güey Al Giovanni Cabrera, güey Cosas Gente que ha sido Que ha hecho cosas Como por decirlo Era, no sé Si José José Componía la verga Pero si componía Qué puto roloto Sacaba Juan Gabriel, güey Juan Gabriel Pues Juan Gabriel, mira Si estuviera vivo Yo le hago un beso a la verga Porque pinche roloto Y es de tus tierras Y es de mis tierras, güey Gente que me Que la neta aprecio así, güey Me gusta mucho Como los Panchos también Este Admiro a mi compa Ángel Armenta Digo, ma Ángel Armenta Mira, ando combinando tu nombre, güey Mi compa Miguel Armenta Tome, verga Que él también escribe Él escribe para la fuerza rígida, güey Es el que hizo la de Bebé Lo que te pido Ven, dame ¿Eh? Ay, a verga A verga Casi nadie Admiro a esas personas Esos compositores Son los que No conozco mucho de compositores Pero Tú eres de barrio Y tú estás pa'l barrio, pues Sí Me vale, verga Un chivato positivo a la vez ¿Por qué tan positivo, güey? No sé Estoy contento, güey La neta Porque Me siento cómodo, ¿me entiendes? Nunca había hecho un podcast así Así tan Tan cómodo ¿Comía favorita, güey? La salita Y el chile colorado de mi mamá ¿El chile colorado en carne de puerco? Sí Con papa me caga la verga Yo creo Pero si le ponen no hay pedo Pero el chile colorado de mi mamá Con una tortilla de harina Hijo Y la salita me maman, güey, también La salita Y el puré de papa Con un cortecito Últimamente que uno se ha hecho mamón Allá en Las Vegas Si vieras ¿Cómo comí un chile ribay con ¿Qué? Con puré de papa y un bueno, güey Oye, güey De repente uno dice ¿Dónde ando yo ahorita? De comerme la pinche tierra La verga No, güey Un año que mi papá y yo comimos puro huevo, güey Imagínate ¿Cómo va a estar del huevo y yo? Y todavía como la verga Porque ni pedo, güey Pero si por mí fuera, güey Yo no comí un huevo de mi puta vida Porque el huevo lo aborrecí ¿Duraste un año comiendo huevo, güey? Te lo juro Casi un año Por Dios, güey Todos los días De desayuno, comida y cena, güey Estaba cabrona pa' lo que te digo Nomás que la gente piensa que uno viene de De ay Vale verga lo que piensa la gente Vale verga lo que piensa la gente Me vale verga Y no soy gringo, gente Soy más mexicano que la verga Soy de Chihuahua Porque piensan que soy gringo No sé por qué Siempre llegan y me hablan en inglés Alguna gente Y yo como que ¿Qué traes, tonto? Que no es que Que no es que No sé ¿Qué traes, tonto? Le dices Sí, sí No sé qué me dices, güey No seas inglés, güey Güey Está ahí un poquito ¿Te entiendo? Little, little, little I know Speak English a little bit You know You No, nothing 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 Oh, fuck, get up, bro Ah Que hable bien, very No te creas, no, güey Pura mamá Me enseñan allá en la casa Donde vivo con estos, güey A decir pura Pero estás viviendo Estados Unidos, entonces Sí Tengo visa de trabajo Porque la pinche borde No me va a ir clavar Y vivo ahí Ahorita ya no Porque ya se me anunció mi visa Estoy renovando Ah, güey Por eso saliste Ajá Estoy en Chihuahua Y estoy en mi casa Estoy ahí Haciendo mi estudio, güey Para chambear macizo, güey De vacaciones De vacaciones Pues sí Vengo acá A mí me gusta Te digo Ya me gusta andar movido, güey Invítanos para allá, güey Para Cuauhtémoc Cuando quieras Ahí está mi casa, güey Ahí tengo un estudio, güey No, ya que lo tengas Por eso Pues si como para el 20 Está listo, güey De febrero ¿Ya escuchaste la rola mía? Claro No seas mamón Ni la he escuchado Ponla mamón Y te la voy a cantar, güey A ver Es que me van a marcar el copy, güey Ay, no seas mamón, verga A vos que la vi, güey Te digo Si es de la otra vez Quería venir contigo, güey Sí, pero es que el Jesús Me dijo bien noche, güey Sí, que le vale verga El viejo Me habló el Jesús Eh, güey Aquí está calle 24 Tiendas y la verga Y yo, güey Eran como las 9, güey Pues ya no había nadie Aquí, güey, chambeando No, pero pues así Se hacen las cosas más mejor, güey Sí, pero mi compa Ricky me dijo Ya le hablé yo ayer a Jesús Eh, güey ¿Qué rollo? Ah, Simón, güey La verga, fierro Y yo andaba para Guasave, güey ¿Ahorita? Ayer Cuando yo hablé con Jesús Simón Y hasta un grupo hicimos Y la verga, güey Sí, y va Que de repente veo que vos Y Jesús Ortiz Paz Dije, a la verga Qué famoso soy, a la verga Y ahorita luego le marqué al viejo No, chingón, güey Aquí me lo ha pasado La gente que siempre miro tus podcasts, güey Siempre es así de que De que me aviento Ahí como pues Por con el compa Julio, güey Los tuyos, güey Y así Está chilo, güey Por decir ustedes Que andan en el ambiente de la música Está perro como de repente Enterarse ¿Me tiraste un beso, güey? Sí Ah, gracias Está perro como Enterarse de cosas Que algún músico vivió Y que uno ni encuentra, pues Sí, güey Sí me he enterado Pero pues la neta No te voy a contar, güey Porque pues son cosas personales, ¿no? Sí, 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 claro Pero sí me he enterado así Muchas cosas de que Ah, no, pues este güey Hacía esto antes, güey Y tú dices Verga Entonces No mames O me he enterado de que De que un güey dice Él te viene de De que casi comía Caca a la verga Y nada ¿Has visto alguno de mis podcasts De alguien que haya dicho Algo Y que sea mentiras? Es que, güey Te digo la neta Yo los artistas No me relaciono con ni uno, güey Ah, ok Porque como que todavía estoy morrillo, güey Y yo pensaba que Como En este pedo entré a los 17, güey Y todos ya estaban más grandes que yo Cuando me hablaban mucho, güey Los artistas a mí, güey No era Si estábamos juntos, güey Yo era el que estaba ahí como Pendejo nomás, güey ¿Me entiendes? Y ahorita, pues, ya les estoy hablando Un poquillo nomás, güey No conozco mucho chisme de algunos Conozco de Jesús, güey Pero, pues, el viejo, mira Otro beso Otro beso a la verga Para que vea que vamos Me gusta mucho besar a ti Sí A mí me gusta mucho repartir besos Para todos a la verga Para morritas, más que nada No vas a creer que soy Te consideras fiel, güey Te consideras fiel Yo soy fiel Cuando tengo una novia Yo soy fiel Y tú lo sabes Tú lo sabes Esa morrita De la que hablé ahorita Yo soy fiel Ella fue la infiel Ella fue la infiel Hija de tu chino Me fallaste Yo te iba a poner casa, cabrona No hay chance yo de ir De ir ahí contigo ¿Quieres, güey? ¿Quieres? Ahí podemos trabajar El chiste de hacer dinero, güey Dice Tienes papeles, ¿no? No, tengo visa de turista No, no, no Ya tengo tu trabajo Al contrario Me vas a utilizar, Tommy No, no creo, güey Yo te puedo sacar papeles al rato, güey Verá Ah, give me the paper Ah, tonto lo dices Dime, dime Bueno, puse por Instagram Que la raza te hiciera preguntas, güey La raza se fue recio A ver si es cierto Dice Dice Alejandro ¿Cómo fue que le dijo a sus papás Que fumaban mota? Te voy a contar, Alejandro Esta bonita historia Un poco de detalle No tan así en vergüenza Un día antes Llegué a marihuana A mi casa, güey Y mi papá fue Y se acostó ya en mi cama Porque yo estaba ahí Acostado viendo el fondo Y él Con él sabía que andaba marihuana, güey Apestaba mota, güey Entonces se puso a platicar conmigo Y a sacar la cura, güey Mi papá se estaba curando conmigo, güey A pesar de que él no le gusta ese pedo, pues Pero él Pues yo tampoco Uno no se pone imbécil, güey Nomás yo le estaba haciendo reír Y ya, güey Me acosté con un rencor, güey Por mí mismo, güey Y dije, qué pedo a la verga Mi papá ya sabe No, mañana voy a ir Le voy a decir que ya ni he estudiado Y me sentían un pendejo, güey Y al día siguiente, güey Que llego Y le digo Acá casi llorando, güey Mamá, papá Yo consumo marihuana, güey ¿Así con esas palabras? Así No, consumo Sí, creo que así consumo marihuana Yo consumo marihuana, papá Pero le voy a echar ganas a la vida No soy marihuana De esos que usted piensa Le dije Porque ya había tenido muchas cagadas Pero Le dije, yo voy a ser marihuana De esos Le voy a echar ganas a la verga Y sí Y ahí soy marihuana De los que le echan ganas Que chambean Que chambean Ahí le van a dar a mi compa Así Y sí le dije a mi hija Y mi mamá lloró Y yo también Y Algo muy bonito Muy emotivo Muy emotivo La pregunta que no puede faltar Y la voy a hacer Porque ahorita Dijiste tú al principio del podcast ¿Eh, Manuel? ¿Qué opinas de José Torres? ¿Qué opino de José Torres? Que es una persona muy inteligente Porque A pesar de que La verdad no me ¿Qué te diré? Está bien menso, güey O sea Para mi Para mi tipo de persona no O sea, es una persona que yo No podría convivir con él Pero él es una verga, pa ¿Por qué? Porque Andas en el oído de todo, güey Yo te miro en el TikTok Siempre a la verga Mi respeto es para ti A pesar de que no compartimos Los mismos ideales Ni valores O no sé si es cierto personaje Eres una verga Ganas dinero Y Ya se volvió como una sección Aquí en el Sí, sí, sí Ya vi que le preguntaste al Arturo, güey Pero, güey Ahí está la pregunta, güey Yo no es mame, güey No, no, no No, no alcanzo a ver Pero te creo Me preguntan, güey Me preguntan siempre No, no, no José Torres Ahí estamos, viejo Al tirante Chingón Sígueme lo suyo Dice Jorge Ayala ¿Quién es su cantante De regional mexicano favorito? ¿Quién es mi cantante De regional mexicano favorito, güey? Híjole Y la verdad, güey Que De regional mexicano Me gustó un chingo Los traviesos de la sierra, güey ¿Traviesos de la sierra? Traviesos de la sierra Crecí con ellos, güey Me gusta un putal Un día Algún día Quisiera hacer un Pero de los nuevos Pues el Junior me gusta El Nata Cosas así, ¿me entiendes? Pero de antes Gerardo Ortiz, güey Me gustó un chingo Como cantaba el Chaka ¿Y cuando te decías Que te decías lo de Aliel Camacho? Aliel Camacho Pues es que no Como que yo estaba Más morrillo No lo alcanzé a escuchar mucho, güey Cuando falleció Pero sí Mis respetos para el viejo Paz, descanse Dice x.p.durán.xw ¿Puedo ser su novia? Puede ser mi novia ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio El que sirve a dos amores Con alguno queda mal No, yo ahorita no ando Buscando novia Yo ahorita ando Disfrutando la maldita vida Porque ya me hicieron Garras del corazón Ya no quiero volver A pasar por eso Otra vez, por favor Estás muy lastimado De tu pechito Sí, viejo Pásenme otra birria No, no llores, güey Jesús Armenta dice ¿Cuándo fue que se dio cuenta Que estaba perro para la música? Que me mande un saludo Hasta Mexicali ¿Cuándo fue que me di cuenta Que estaba perro para la música? Mi amor Cuando estaba en un concierto Cantando y que toda la gente Estaba coreando mi rol a la verga Dije a la verga Me apesta el riff Ahorita me huelo hasta acá La pinche riata Ahí fue Donde me tuve esa confianza Pero fue arriba del escenario Arriba del escenario Phoenix, Arizona Pum Con una bandera de México En la espalda A la verga Y yo lo que gritaba La gente gritaba como Loco ¿Me entiendes? Ahí dije Soy perro Soy perro A la verga Adri ¿Tiene novia? Saludos desde Monterrey No, no tengo novia Tengo novias Ah, te creas No, ella es una chiquilla Que Pero no tengo novia Soy soltero Dice El Carlos Dile que venga a comer hot dog Que vende mi mamá Yo pago todo lo que coma Yo le Disparo a toda la clica ¿De dónde es? ¿De aquí y de acá? Ah, pues Si es de Oaxaca El viejo quiere quemar Pago Hay que comer hot dog Hay que adivinar Yo creo Diga dónde es Viejo del planeta Y si me voy Me chingo unos tres Dice Efraín Lugo ¿Qué nuevos corridos Se vienen? Saludos desde La Nogalera Compas Pues ahí le canté Un corrido Ahí se vienen corridos Con mi compa Gavito Ballesteros Con mi compa Víctor Sibirian Más con la fuerza rígida Si se da con el Nata Se viene un corrido También con mi compa Oscar Maidón Oscar Maidón Se vienen Con mi compa Oscar Maidón Se viene mucha música Mucha música Acabamos de sacar Una rolita Con mi compa JD De herencia patrones Karma Para que vayan y la busquen Rolitas con banda La verga Si ya saqué una Ah si te estoy viendo Que te apesta la verga ¿Eh? Machi Gracias güey ¿Por qué me la volteas a ver güey? Porque Ví Ví güey Digo Verga Sí no Gracias a Dios Que andamos haciendo Mucha música güey En estos tiempos Y Y Todavía Nos faltan No 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 Si la música que hemos sacado Es música que grabo Hace casi un año güey A la verga No te enojes pues Viejo Es que ya se me está pegando A la maña Aquí de Culiacán Parece que todos andan Emputados todo el día Jesús y un majo ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Cuál es mi fantasía sexual? Me sale el culo No, no vale Ah Ah Se queda mi fantasía sexual No sé Para que te voy a decir esas cosas Para que lo sepan Y luego después me lo cumpla Es mejor Adivinarlo de una No sé No sé, no sé güey Que me la jale con la pata No sé Me la jale con las patas Dice Dice ¿Qué opinas del hub Del Jesús Ortiz? ¿Qué opina del hub? Muy inteligente Como te dije Una persona muy inteligente Muy movida Muy trabajadora Por eso tiene lo que tiene Y Mi carnal Él lo sabe No puedo decirme más ¿Para qué? ¿Cuándo una colaboración Con la doble P? De hecho Ahí Ahí andamos viendo Ojalá Ahí el viejo Se jale Porque ahí traemos música Para él Ya crecimos Ahora sí traemos Para con la doble P Directo, directo Invítalo directo ¿Eh? Directo Síntela directo A la cámara Ah Viejo Tú y yo vamos a hacer Una canción Carnal Y va a ser un putazo A la verga Te lo juro güey Te puedo firmar Donde sea loco Pura K24 Y pura doble P Viejo Dice Chevex ¿Le han chupado el culo? Claro que no No, sea mentira O sea, te dijiste que sí Porque siempre Güey Tengo un problema güey Échale Siempre a donde voy güey Porque preguntan eso güey Y es Es que se te ve Que sí te han chupado el culo No me han chupado el culo güey Claro que se te ve güey No güey A ver, quítatelo A ti te han chupado No Sí, cómo no güey A ver, la gente Güey, enfócame ¿Crees que me han chupado el culo? Sí Comenten ¿Qué comenten? Es más En estos momentos Lo voy a dejar a la duda güey No, este güey Va a estar Cuando salga el podcast Va a subir Una foto A su Instagram Y vayan a comentarle Que si lean O no chupado Ajá Aquí Así seco Sí, no Se ve que sí Se ve que sí Sí, se ve que sí ¿Tú? A mí sí A mí sí A ti sí ¿Cómo se siente? En todos los podcasts lo digo Bueno, me vale verga No vamos a decir cómo se siente Porque Para ver si la gente piensa que sí O si no Y me da envidia Entonces después de aquí Tengo que ir a Hong Kong Y No, pa, no No te equivoques ¿Qué, pa? No, Hong Kong no, pa ¿Qué me recomiendas? A vos A High Club Después te digo Después te digo Tú también Ajá Me vas a un toque Conozco a tres vatos ahí Ahorita No, hasta la verga Que me chupen el culo Un perro mejor Dice Diego ¿Qué te inspiró Para hacer música, güey? ¿Qué me inspiró Para hacer música? Comer a la verga Trimo El hambre, güey A huevo ¿Neta? A huevo Qué perro No quería trabajar En una empresa De ocho A ocho A la verga Dice Que no está mal, ¿verdad? Pero Yo no nací para eso Sí, a huevo Sí, no está mal Hay que dejarlo en claro Pero pues Cada quien tiene sus metas Ajá, sus metas Le han chupado En puño de liga Saludos de mexicanos Que no me han chupado El culo, viejo ¿Cómo le intriga eso? Me la quiere chupar, viejo ¿Yo? ¿Usted quiere? Viejo, viejo Con el buen esponja Viejo, viejo Me pasa la pelota Qué verga La pelota es mía Ah, pues vaya Ah, pues vaya Ah, pues vaya Vaya a la verga Eh Puro que hay 24 Puro que hay 24 Que diga Ocho mil ochocientos ochenta y ocho 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 ¿Cómo? Ocho mil ochocientos ochenta y ocho Ocho mil ochocientos ochenta y ocho Ok Dice Jennifer Ey, me gustas Te amo Dice Jennifer otra vez Ey, me gustas Te vuelvo a amar Indica o Sativa Eybrida Eybrida Aunque Sativa Me gustas también Te han puesto un moto en el culo ¿Qué? Mentira Lo acabé inventado Dice Brian ¿Me puedes mandar un saludo? Brian Saludos Puro que hay 24 Arriba la mafia De la calle Personalizado Dice Carlos Dice Carlos ¿Qué está pasando? Se escuchó en las radios Vámonos Hay pregunta y respuesta así instantánea Dice Dice que Esa está buena Con esa cerramos Dan Dandy ¿Qué hizo con su primer sueldo? Oiga Saludos desde Tepic, Nayarito ¿Quién se comió mi primer sueldo? Me compró un carrito Y mando un dinero No, fuera de río ¿Qué hiciste? Me compró unos dos botines No, eso es mamá Sí Y me compró un carro también Y mandé dinero para mi jefe ¿Qué carro tienes, güey? Ahorita en este momento Acabo de comprar una Suburban 2017 Ah, perro Y tengo un Mini Cooper Tampoco sé ¿Qué se siente, güey? ¿Qué? ¿El Mini Cooper? No, que te han chupado el culo Plebe Ah, ya ves que sí No, no te creas, güey Pero, güey ¿Qué se siente? Pues se siente chilo Llegar a la agencia y decir Quiero esa la verga Por mi huevo Pero la Suburban no es del año, ¿no? Es 2017 Pero pues es mi nuevo Llegar a la agencia Ah, de semi nuevo Sí, sí, sí Quiero esa Suburban Quiero esa Suburban, viejo Por favor ¡Viejo, viejo! Viejo, viejo Pásenme a la Suburban No sé que le valga verga No, muchachos Porque fuimos mucha mota ¿Y qué? Le voy a decir Se la voy a pagar Hijo de su puta madre No se crean, ¿no? Mi compa así Que me ayudó Mi tío también Se siente chingón, güey Se siente otro rollo, güey Porque yo fui de esos morros Que mi primer carro Me lo regalaron Mi papá, gracias a Dios, güey A los 10, güey Porque la neta Ellos veían por mí, te digo Por eso los amo tanto Y... Pero pinche carro, güey Nunca traía para la gasolina, güey Y ahorita la verga Pinche camioneta Y la traigo zumbando y... ¿Tampoco es para la gasolina? Tampoco va Y la anda puchando La hija de su puta madre Pero no, sí le he hecho Ya su tanquecito lleno Y le agradezco a mi Dios Y a la vida ¿Y por qué suburban, güey? Porque somos un putal de morros Y aparte hay que... Y nadie te cooperó, güey Nadie te cooperó Nadie me cooperó Me cooperaron mis huevos Y mi trabajo el año pasado ¿Sí estás huevudo, güey? ¿O dos, tres? Más o menos ¿No? Debo dejar la duda Para que las morritas Se quieran... Y la puedes, y la puedes ¿Tú estás huevudo? Sí Tengo más huevos que el reato Viejo, viejo Viejo, viejo Más o menos de la pelota Mentira, plebe Todo es puro cotorreo, plebe La neta No sabes dondear a la verga Sí, sí, sí La neta, güey Me expresé así En muchas ocasiones Porque me siento muy confiante contigo No, chingón, güey Porque la neta, mira Te digo la neta, pa Yo soy sincero, güey A mí me vale verga Tú no tienes cero, pues No No me han chupado el culo Pa, ya te dije Siempre te miro bien serio, güey Neta En tu podcast, güey No siempre, pues No siempre La tengo que hacer de acá Me explico Pero me gustó Pero me gustó que hoy Hoy te vi diferente, güey Tú me lo transmitiste, güey Gracias, güey No, gracias a ti, güey Me sentí Ey, ey Tú eres grande, güey Tú también eres muy grande, güey Ey, muchas gracias, güey Abre un pinche centro de... De rehabilitación También Espiritual No, no, no Toma ayahuasca, yo qué sé Drógate No, no ¿Por qué? No, no, no Quiero drogarme, pa ¿Por qué? Quiero hacer una rola contigo Eso sí quiero Vamos a hacer una rola Nah ¿Qué? ¿No? Ahorita dice este güey El de... ¡Bebé! ¿Quieres hacer una rola o qué? Sí Vamos a hacer una rola Neta Bebé Con el bebé Con el bebé Arre Yo me jalo Que hay 24 Fet Us Tengo un disco que se llama Estrellas ¿Quieres entrar ahí? Sí, mon Arre, pues Mira, güey Me estás verbiando, güey No te estoy verbiando Estoy haciendo un disco que se llama Estrellas Que son puros morros que están empezando, güey Pero que son una... Que tienen talento, güey Ok Y tú como perro vas empezando la música Quiero meterte ahí Como premium, ¿me entiendes? Ya dijiste, ¿no? Pa' que... Yo nomás por eso, güey Te voy a dar... Tengo un playlist en Spotify, güey No tengo Spotify, no lo pago, güey No, escúchame, escúchame Ah Escúchame, escúchame Yo tengo un playlist en Spotify En Spotify Con 16 mil likes ¿Y me vas a meter ahí? Te voy a poner una rola ¿Qué rola pongo tú ahí en mi playlist? Karma ¿O no? Mira, ponla de Semiso Fácil Que esa es mi mamá, la verga Pa' todas las chiquititas Pero... ¿Es de ustedes? A huevo Te la canto mejor si quieres, güey Ahí, la voy a poner en el playlist Espérame, la voy a dar al playlist Ahí está, please Vayan y denle like al playlist Se llama De Pedar con el Loss Se los recomiendo Mucha gente lo está descargando Ahí está el playlist, mira Tienen un vergal de likes Muchas gracias, muchas gracias, güey Y ahí va a estar Mi compa de Calle24 Y toda la agrupación Y nada, güey La neta Agradecido, güey La neta Es un podcast que sí quería ser, güey Por eso mismo ayer le hablé A mi compa Gracias, güey Jesús, le dije Echame los plebes pa' acá Aunque todo el podcast Parece que estás bailando Ahí con las patas Tengo ansiedad, pa' Tengo ansiedad Yo también, pa' Yo también La neta No puedo estar tranquilo, güey ¿Entiendes? Porque no te han chupado Viejo, viejo Eh, viejo, viejo ¿Quién me quiere chupar el culo? De lo de aquí Solicito... No, no, no Morrita, morrita Solicito abierta, pues Está abierta La convocatoria está abierta, entonces Sí, nomás tengo que checar dientes Porque me interesan mucho los dientes Los dientes Y olor de... De boca De boca Ok Pero, güey Cuando te vayan a hacer eso ¿Te tienen que poner de perrito, güey? No ¿No? ¿O cómo? Así nomás Ah, así nomás Sí, así es Es que sí sabes No, pa' No es que le sepa, güey Pero de perrito, güey Eso ya... Ya le has intentado Yo no juzgo Pero no Eso se me hace gay Ponerme de perrito, ¿me entiendes? A ver, ponte No Págame a la verga Y me pongo Págame Para hacer dinero, dice el otro Sí, sí Le digo a un primo cuando lo veo ¿Qué rollo, güey? Te culo, le digo Y me dice ¿Me vas a dar dinero? Sí, sí Págame y me bicho a la verga Yo con dinero Voy al perro Cardinal, pues muchísimas gracias, güey No, gracias a tíos Muy chingón me la pasé contigo ¿Cómo te sentiste, güey? Chingón, güey Albergazo Albergazo Me sentía de toda madre, güey Como en mi casa Qué bueno, güey Y qué chingón que ya andamos acabando Me ando meando como no te imaginas, güey Sí, porque tomaste un chingo de agua ¿Y? Pero faltó una sección todavía Dime, 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 güey No, mentira Es que anda Ah, pero me ilusión Quedamos pendiente con una segunda parte A huevos Si la gente le gusta Que comente que si quiere segunda parte Y ahí disculpen Uno es medio pendejón Pero así soy yo Y qué chingón que les haya gustado Si es que les gustó El compagoso a toda madre Sigan viendo Aquí sus podcasts Y andamos pendientes Con más música, mi gente La calle 24 Apenas comienza Y nos vamos pa' leyendas Algún día, con el favor de Dios Ahí vamos a estar En el disco de estrellas En el disco de estrellas Muy próximamente Se viene con todo Para que conozcan ahora sí Morros Que la mueven Y el compagoso Muy agradecido, güey La gente muy agradecido Me la pasé muy bien, güey También igual No todo lo que dije No me lo tomen en serio Es parte de una llevadera Sí, es parte de una llevadera De parte de ser artista Porque pues Es como te digo Algún día van a conocer Ya cuando la gente Se toma el tiempo De saber quién más es uno Así es Y es por lo tanto Y carnal Muchísimas gracias Aquí tienes tu casa Y recuerda que esta fue Una plática Acá entre nos Con el Ons 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 Gracias.